Tiquete, tiquete, buenos días, buenas tardes, buenas noches bombones Ya estamos aquí, una semanita más en el canal Bombon Rage Me ha costado mucho editar y me hace mucha ilusión Nuestro viaje a Ibiza, toda la familia, nos lo pasamos genial Fuimos con Ampale Aria desde Barcelona a Ibiza, Ibiza Barcelona Nos llevamos el coche, estoy súper contenta Tenemos un descuento para los bombones 15% de descuento de lo que serían trayectos navieros Con el código Bombon Rage, se os aplicará automáticamente Un 15% de descuento Y a presentar a los miembros de la familia Los conocéis, pero si no los conocéis Tenemos a Jan, más conocido como Janito Ona, más conocida como Onichi Marc, más conocido como el Rubiales Y pues ya no me enrollo más Ya sabéis que si os gusta el contenido de este canal Podéis suscribiros al canal Bombon Rage El hiper mega ultra activa en mis redes sociales TikTok e Instagram Bombones, a disfrutarlo todos juntos Y empezamos el vídeo en 3, 2, 1 Bienvenidos al canal Bombon Rage Vale, estamos esperando para subir en el barco de Balearia Vamos a ir con el coche y nos vamos a Ibiza Y el Rubiales ha ido a mirar Vamos a ir de noche Creo que llegamos a las 6 de la mañana en Ibiza Y así ya podemos aprovechar todo el día para estar allí Ya estamos a punto de entrar Los coches El Janito está aquí imaginándose conducir el coche de su padre A ver si su padre algún día se lo deja Empiezan a entrar en el barco de Balearia Empiezan a entrar los coches Ole, ole Y pues nada, bombones Aquí empiezan las vacaciones todos juntos Así que subimos para el barco Dejamos el coche Y fuimos, pues nada Al camarote Estamos discutiendo ahora a quién duerme A Marquere este Que es el de la ventana Que es como Tengo más suerte que nadie Vamos a dar una vuelta por el barco Brutal El barco de Balearia Salió a las 10 de la noche Para llegar a las 6 menos cuarto de la mañana Y esto era el puerto de Barcelona Nos dieron de cenar Que estaba riquísimo Bueno, casi se ahoga una ¡Que nos vamos a ahogar! Pero cerramos de lujo Bye, bye Hasta otro ratito, ¿eh? Un poco, ¿eh? Aquí, aquí dada Acojona un poco, ¿eh? A ver si te veo la tetilla casi A la mañana siguiente Hola, cariño Bueno, menos el Rubiales Que tienen muy buen despertar Parecíamos Jan, Ona y yo Unos muertos vivientes Pero tuvimos que salir Del camarote Y ir a buscar el coche Porque ya teníamos que dejar el barco Habíamos llegado a Ibiza Ole, ole Vamos a parar aquí Porque es tan temprano Que no hay nada abierto Y un motivo por el que hemos ido a Ibiza Es porque el socio está allí trabajando Y lo queremos tanto toda la familia Que nada Él nos llevó hasta la zona Donde teníamos el apartamento La verdad es que empezó a salir el sol Y estaba todo súper bonito Bonita, estaba súper dormida Y nos paramos a un bar Hasta que nos dieron la habitación Para hacer un buen El socio Y la Raki pues nada Se pidió un buen Un bocadillo de lomo Con queso Estaba de vicio No sé si que tenía mucha hambre Con un zumito de naranja Y nos pusimos al día Con el socio Nos enseñó su súper furgoneta Y aún no nos han dado la habitación Jan y Ona Se han puesto el bikini Que se quieren bañar Hemos llegado una calita Muy bonita Y los socios Nos vamos a ir a tomar ya Una cervecita Porque son las 12 Y ya se puede beber Tenemos a La calita Y Ona aquí Que está medio dormida aún Necesitamos un pareo Porque se han dejado la toalla Ona y Jan La juventud Está preparadísima Jan como Está acostumbrado a negociar Pues este Por fin nos han llamado De que Nos dan la habitación Así que Hace mucho calor Vamos Vamos a por la habitación A ver qué tal está La verdad es que el apartamento Estaba muy chulo El baño está en la habitación De Jan y Ona Muy bien Y nuestra habitación También quedaba al balconcito Y el comedor Estaba abierto con la cocina Que era muy chulo Muy luminoso Y teníamos un balconcito Que iba directamente a la piscina La verdad es que el apartamento De 10 Y compramos algunas agüitas bebidas Y algo para picar Para tener en la nevera El apartamento Y pues nada Nos dimos un chapuzón En esta agua cristalina Y nos fuimos a comer algo Porque teníamos mucha hambre Así que picamos Unos nachos con queso Y guacamole Pues estoy acabando de editar El vídeo de Youtube Y después de 3 días Intentando despertar a Onita Porque tenía mucho sueño Nos cambiamos Cogimos el coche Carretera Y nos plantamos a Ibiza El pueblo Que Jan y Ona Lo querían ver La verdad es que al principio Todo era subido Para ir al casco más antiguo Pero es que Valió la pena la subida Porque las calles Y todo Miramos Pues nada bombones Estamos subiendo Ona y yo Bonita la apuesta Que bonita Ay que bonito Y vamos arriba del todo Mirar que chulo Arriba del todo Del pueblo La verdad Que las vistas Espectaculares Y pues nada También fuimos A la parte del puerto Súper bonito Y vimos como Se iba al sol Y salía esta luna Tan brutal La calle espiritual La colina De golpe De golpe No hay gente Me cago en ti Después de pasear mucho Nos paramos a cenar Estas croquetas No podían faltar De sepia Mar se cogió este plato Y una buena hamburguesa Y Jan y Ona Un ceviche Que les encanta Y pues nada bombones Acabamos El primer día Que juega el Barça Seguro Con el Atlético De Bilbao Y Jan y Mar Querían ver el partido Bueno también Así que nada Nos hemos pedido algo Para tomar aquí Yo no sé Cómo no me han dado Los ataques peléticos Que me dan Estas tías bombones Oh que sueño Vamos a desayunar Ya se ha despertado Pero se acaba de despertar Onita aún está durmiendo Y hoy vamos a ir A Calitas Bonita Y como teníamos El desayuno Que nos entraba En lo de los apartamentos Había un buffet Que estaba súper bien Y pues nada La Raki siempre preparándose Un desayuno De princesa De reina De lo que sea Vino el socio A desayunar con nosotros Y ahí es cuando Conocimos a Missy Fu Ya vino directamente A nosotros Mirad qué mono Hubo una conexión Súper buena Desde el principio Y no se quería separar Sobre todo de Ona Así que aquí empezó Nuestra historia de amor Vale aquí llegamos A Sacaleta Ah que bonito Ole ole los caracoles Vale aquí el socio Están jugando al mentiroso Y ya se están peleando Yo quiero que se peleen Que en que discutan muy fuerte Sol bronze Es que aún no tiene mal perder Que ha ganado Ha ganado Bueno os dejo aquí jugando Y tomando algo Yo me voy un momento Al directo de Youtube Ahora me uno A jugar al mentiroso Mentirosa Más tarde Pues ya hemos estado En el directo Hemos tomado unas cañitas Y todo Y ahora mientras esperamos Porque tenemos reserva Vamos a ir un poco A la playita Mirad qué bonita Bueno Espectacular Me encanta Y aquí es el restaurante Y ahí está el rubiales Y pues nada La verdad es que después Nos cambiamos de carita Después de comer Nos fuimos a esta Que era espectacular La verdad es que todo Bueno aquí todos Tienes que ir con reserva Y pagar mucho dinero Si quieres una hamaca De estas Así que nosotros Nada Nos pusimos en la arena Aquí tenemos un sireno Tío Bueno Qué guapo Que es el rubiales Y mirad el agua Con un montón de pececitos Súper transparente Bueno es que las aguas Y vicencas son Lo más Y aquí una sirenita La Raki Olé Qué guapa Ella Mira qué mona Qué mona la Raki Y aquí le dije Cari Un poco de posturetis Besito Besito Puedes sacar el dedo De la cámara Gracias Bombón Besico Así que nada Nos despedimos De esta cara Mirad el agua Con tantos colores Está un poco azul De gente De gente con mucha pasta Tío Han salido manchas del sol Y pues nada Nos paramos un momento En el súper Y después un bañito Cuando llegamos A los apartamentos Y como vamos a firmar Para nuestra nueva casa Quedamos con Gloria Y Jere Nuestros amigos Que será nuestra Arquitecta También vino el socio Para hacer videollamada Y vernos Que también son amigos De él Y estuvimos aquí Hasta que dijimos Tenemos que irnos Nos vamos a ver La puesta de sol Así que Tengo un poco tostaica Bueno Bueno aquí Aquí el socio Guillem Su amigo Nos recomendaron Este lugar Para ir a ver La puesta de sol La verdad Es que bueno Alucinamos Todos Unas vistas Ahí con todos Los barquitos El sol Se estaba poniendo Yo quiero una barquita Aunque sea pequeñita Hemos venido a ver La puesta de sol Y no hay puesta de sol Parecía que sí Pero no Y pues nada Es todo precioso Pero Con la luna No se ha visto Nada de nada Aunque no vimos La puesta de sol El lugar fue ideal Vale Hay eso Y vamos a Intentar subir Estamos en Lloret de Mar De Ibiza Crucesita Mira Ole ole Vale Hemos llegado a la feria Y es enorme esto O sea Enorme Flipa Os voy a decir Que tanto a Jan Una y a mí Y al Rubiales Nos encantan las atracciones La adrenalina Así que queríamos subir Sí o sí Pero Vale 25 euros A subir Cada uno Bueno No nos vamos a gastar Cien pavos Para subir Aquí tenemos El Rubiales Rubiales Y pues nada Nos paramos A un sitio muy molón Para cenar Los cuatro Que estaban en unos sofás Pedimos unos nachos Con mucho queso Guacamole Ya sabéis que somos Pan de los nachos Y yo este pedazo Plato Así que Buen apetit Y buena noche Bombones Al día siguiente Buen día bombones Vamos a desayunar Pero el día está como un poco feo ¿Eh? Como siempre Pues la ra que se hizo Un desayuno De estos de ricos Mmm Un croissantito Bien planchaico Con queso fundido Y un buen jamoncito Ibérico Ole ole Bueno Estamos muy perracos Hoy Y el día Como que está nublado Sale el sol Así que experimentamos Cogemos el coche Y carretera para arriba Carretera para abajo Buscando playitas De estas Molonas Molonas ¿Vale? Hemos venido a una cara Que se llama Comas de Usa Esas Pedrito Portichón Y bueno Tenemos que dejar el coche Un poco más arriba Y andar un poco Así que vamos allá Y vamos bajando Nos hemos encontrado Con gente Que nos han dicho Que no Que está mal indicado Entonces Marc ahora está mirando Para ir a otro sitio Porque claro Vamos con las chanclas Y nos han dicho Que así tampoco Tampoco se puede ir Una eternidad Más tarde Estamos una hora y media En el coche Y aún no hemos llegado A ninguna cala Así en concreto ¿Dónde vamos señorita? ¿Dónde vamos? La tercera vez Y yo creo que la tercera Va a la vencida Así que Estamos a ocho minutos Mira que bonito Hemos llegado Hemos llegado Eso es bonito Hemos llegado Vale bombones Hemos llegado Mira que bonito Un sireno Mira el sireno Que ya han dicho No te farán re cari Pero ahora quédate aquí Que te faré fotos Sí Pues mira La cara era súper pequeña Pero me encontré Con un montón de bombones Y me encanta Conoceros Y hacerme fotos Es que me he encontrado Un bombón Es que es mejor dicho Bueno unos bombones Una familia de bombones Sí Aquí El rubio También Y pues nada Que muy majos Nos han invitado A tomar algo Así que Estamos aquí Hablando un poquito Todas Así que Nada Hicimos unos tiktoks También Porque ella se llama Carla de Pablo Y Lucía También que es su hermana Y estuvimos ahí Pobre Que tuvieron que hacer Muchas tomas Porque yo siempre La cagaba Típico en la Raki Y después pues nada Nos despedimos De la familia De bombones Y pues nos pillamos Algo rico Para comer Y yo me Partí Este filetaco Con el rubiales Que estaba de vicio Y mira que nos regaló Un bombón Y mira Y mira Nos ha puesto Una piedra Raki Ona Rubiales Y Jan Y La cala Donde estamos Que bonito Es esta cala Más bonita Nos fuimos Pa' casita Y estaban Los gatitos Dentro Así que hablamos Con el rubiales Y los dueños Y Os presentamos A nuestro nuevo Miembro de la familia Hemos hablado Con Los dueños Y son gatitos De calle Y nos lo podemos Quedar Porque Si no hay muchos Y Así que Lo dejamos En casita Y Cogemos el coche Y nos fuimos A El Beso Beach Que estaba en el socio Y Guillem Y pues nada Queríamos entrar Sobre todo Porque Jan y Ona Les hacía mucha ilusión La verdad es que El sitio valía Mucho la pena Y además Es que aparte De haber tiendecitas Y el sitio Ser muy mono Y la playa También Hay el típico banco De No hay verano Sin beso Así que nos hicimos La foto Y ahora pues nada Nos volvemos Al pueblo de Ibiza Nos pusimos el tattoo De Beso Beach Y nos pedimos algo Para cenar Los cuatro Cenamos de lujo Yo como si no hubiera Comido en una semana La ra que siempre Tiene un problema Con la comida Y ahora pues nada Llegamos a casita Y Missifu estaba dormido Buenas noches 7.59 AM Buenos días Bambones Yo con estos pelos de loca Missifu comiendo Que mono Missifu Desayunando Desde primera hora De la mañana Y después pues nada Nos tocaba a nosotros Desayunar Ya ni una aún Se estaban despertando Y pues nada Cuando habíamos desayunado Todos Nos hicimos las maletas Dejamos la comida Para el gatito Que estaba Missifu Enloquecido jugando Y pues quedamos Con Guillem Y el socio Para irnos todas En barca Vamos en un velero La verdad Es que el patrón Era un encanto De chico Y bueno Nos llevaba un montón De calas Con aguas cristalinas Pudimos bucear Nos hemos parado Aquí en la cueva Y vamos a tomar Una cervecita Que hay un poco Hay un poco De olas Hola Mis rubiales Ayudando el patrón Se sintió marinero Por un segundo Y pues llegamos Ya a Formentera Hemos llegado A Formentera Y vamos a comer Agua Al agua Que es un restaurante De Chubay También Y nos están llevando Pues para allá Así que vámonos 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 Vamos que nos vamos El día estaba siendo Perfecto Y vale Hemos venido al agua Aquí Por el socio Pero sonríe Socia Buen apetit Y nos cogimos Bueno Uno de los mejores Arroces que he comido En mi vida Nos sobró comida Y nos lo pusieron Para un tupper Para el patrón Hemos acabado De comer Y vamos a volver Al velero Vamos a ir a una calita Y a ver la puesta de sol Y aquí Onita Bombón Esperando el taxi Para que nos llevara Al velero A la alza Tío Tío bueno Vamos esperándole Un Dos Tres Ale Santo princesita Al agua La verdad es que Fue un día de diez Toda la familia Un día Súper soleado Pudimos Pues eso Ir a Calitas Nos lo pasamos genial Onita Jan Y el Rubiales Nadando Bañándonos Pa del sur Tomando el sol Risas Bombones Pues nada Toca hacer maletas Aunque tenemos a Misifu Por ahí Corriendo como el loco psicópata Que mañana A primera hora Nos vamos Cogemos El barco de Balearia A las diez Y llegamos a las seis De la tarde Y pues nada Vinimos a Ibiza Siendo cuatro Y volvemos a Barcelona Siendo cinco Y pues nada Bombones Todo lo bueno se acaba La verdad es que Nos lo hemos pasado genial Con un miembro más Y al día siguiente Nos cogimos el barquito de Balearia Súper bien Y en ocho horas Ya estábamos en Barcelona Y aquí se acaba el vídeo Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis que Si os gusta el contenido De este canal Podéis suscribiros Al canal Bombon Rage Mil millones de gracias Por estar siempre a mi lado Os quiero Os amo Y que tengáis un lindo día Nos vemos el próximo domingo